Muy buenas noches, profe. Vengo a realizar el lanzamiento y la presentación de mi producto. Es un antiempañante de nombre Kimbiu. Lanzamiento Kimbiu presentado por Daisy Lorena Bernal, estudiante de especialización en marketing digital de la Universidad Manuela Beltrán, Bogotá, abril 2020. Este es el producto. En esta presentación lo tiene en la parte izquierda de la pantalla. Es un antiempañante para visor de cascos. Es un producto que genera mayor seguridad ya que se aplica en el visor del casco y ésta evita que se empañe y pierda visibilidad en el momento en que la persona está conduciendo su moto. ¿Qué competencias tiene el producto? El primer competidor es un antiempañante de Lubriestone. Es un producto distribuido por Zona Biker, el cual cuenta con dos almacenes físicos ubicados en el centro de Bogotá y se distribuye online directamente en la página con un costo de $8,000 pesos. El segundo es un antiempañante limpiador para visor de cascos. Lo distribuye en lujos y accesorios FIJ. Este es un producto de la marca Simonis. Es una marca muy reconocida en el sector de las motos y se distribuye a través de Mercado Libre y su venta es exclusiva online con un costo de $14,453 pesos. Y el tercero es un tratamiento antiempañante. No es exclusivo para cascos, es para todo tipo de vidrios y espejos. También es de la marca Simonis y lo distribuye Easy. Puede realizar la compra a través online o físicamente en cada uno de los almacenes con un costo de $14,900 pesos. Nosotros vamos a tener el valor de nuestro producto en $12,000 pesos. ¿Cuáles van a ser los canales de distribución del producto? El primero va a ser online a través de Facebook, donde realizaremos unas pautas pagas en este canal para generar un volumen masivo de clientes, los cuales podrán realizar la compra en la publicación dando clic en el link de WhatsApp, así como lo muestra la imagen. Dea clic aquí encima y lo envía al WhatsApp del vendedor. Otro tipo de publicidad que vamos a hacer a través de Facebook es a través de un carrusel, donde el cliente da clic encima de la publicidad y lo envía directamente a hablar con el vendedor. Otro canal de distribución va a ser Mercado Libre. Se realizará un anuncio pago para destacar el producto y generar un posicionamiento, lo cual genera clientes interesados. Entonces así ves cómo se va a ver la publicación en Mercado Libre. Y como plaza física, escogimos el centro comercial Mercurio, porque tiene gran afluencia de clientes y porque está ubicado en Soacha, que es donde hay mayor porcentaje de personas que se movilizan en moto. Se realizará un stand de ventas en el centro comercial con el fin de enseñar y vender el producto y alrededor vamos a realizar un volanteo para que la gente se acerque al stand y conozca el producto. Este va a ser el volante que vamos a tener en los alrededores. ¿Cuál es la oferta que nosotros tenemos? Por la compra de la versión grande, les vamos a regalar esta versión pequeña. Esta versión lo que genera es que usted la pueda llevar porque es más pequeña y es más portable que la versión grande. Entonces usted compra la primera y le obsequiamos la segunda hasta agotar existencias. ¿Cuál es el DOFA de nuestro producto? Como oportunidad, vemos un aumento de ventas de motos por la mala movilidad en el transporte público. Entonces ha generado que haya una mayor demanda de clientes que compren motos. Hay un decreto de movilidad de uso obligatorio para casco cerrado y como amenazas, tenemos el incremento de accidentabilidad en los motociclistas y la venta de cascos con sticker antiempañante ya incluido en el casco. Como debilidades, vemos que es un producto nuevo en el mercado y que además de eso, el producto no lo representa ninguna marca reconocida en el sector. Como fortalezas, es un producto que genera mayor seguridad en el usuario y mayor visibilidad. El producto es asequible y de fácil uso. Estas son las referencias bibliográficas de este producto, de esta presentación. Y muchas gracias, profe. Espero que les haya gustado.